Y vamos en este caso a compartir los conceptos de Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito del pedido del juez Gallado de que entregue información sobre los protocolos de testeo. Quirós evitó confrontar con el magistrado y dijo que van a otorgar la información que el juez está requiriendo. Hasta donde entiendo, porque no es mi ámbito de conocimiento, el juez lo que está pidiendo es información de cuál es la estrategia de testeo. Y a mí me parece que justamente es muy apropiado dialogar sobre la estrategia de testeo de los docentes. Y nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a explicarle a la justicia en detalle la información técnica, el aval científico, las razones académicas y sanitarias por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva, que es lo que nosotros estamos diseñando en la Ciudad de Buenos Aires. Es una estrategia de testeo que ya hemos implementado de otras maneras con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la seguridad, con los trabajadores de los geriátricos. Y la verdad que es bastante particular dentro de lo que son las ciudades del mundo. De hecho, hemos publicado científicamente esa experiencia porque es muy relevante y bastante innovadora. Así que si la justicia lo que requiere es información para darle cierta tranquilidad a los trabajadores de cómo van a ser testeados para que tanto los trabajadores como los padres sepan quienes en cuanto se enfermen sean identificados, se puedan aislar, desde ya que para nosotros es importante poderlo hacer y lo vamos a hacer todas las veces que nos lo requieran. Luego el mensaje general es el de siempre. Nosotros tenemos que cuidar la salud integral de nuestros niños. Son el futuro de nuestra nación. Y lo que ha pasado con la pérdida de socialización y de presencialidad en la escuela ha sido un daño que para muchos niños ha sido importante y se recuperarán con el tiempo. Algunos dejarán alguna secuela, pero para algunos otros niños seguramente va a ser irreparable, sobre todo para los más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.